Noticia de última hora, así es, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, le pide a Israel, le pide al primer ministro Netanyahu de Israel que muestre todas las evidencias de que ellos no fueron los que bombardearon el hospital en Gaza. Así es, no sé si ustedes sabían que Rusia e Israel tienen pues más o menos buenas relaciones hasta la fecha. Eso sí, Vladimir Putin se ha pronunciado por toda la catástrofe que está sucediendo en esta zona de guerra, sobre todo por ahora sí que el genocidio que está pasando en Palestina, porque lo estamos viendo todos. Está, ahora sí que matando a mujeres y niños, sobre todo niños, y por esta situación del hospital que se agravó la situación, se agravó el conflicto. Bueno, entonces, por este caso, como tienen buena relación, le dice, bueno, si tú estás diciendo que no, que no lo hiciste tú, que no lo hizo Israel, muéstrame toda la información satelital, muéstrame, ahora sí que, sobre todo las imágenes satelitales, no todas las que están rondando en Twitter, para ver si es cierto que tú no hiciste este ataque atroz. ¿Qué pasó? Después de lo que sucedió, Putin calificó el ataque al hospital de Gaza como un evento terrible, una catástrofe. Y sí, imagínense atacar hospitales, ahora sí son crímenes de guerra, literal. Dice, el presidente ruso espera que la tragedia en el enclave palestino haga que las partes inicien contactos destinados a poner fin al conflicto. Reuters, dice, Putin califica la catástrofe, la explosión en un hospital en Gaza y pide negociaciones. Y sí, además de que tienen estas buenas relaciones con Israel, para Vladimir Putin, la solución de este conflicto es el crear el Estado palestino independiente y con las fechas de 1940 o 60. Por ahí, más o menos es la fechas que piden que se califique y que se divida todas estas dos naciones para que se termine ya, ahora sí, el conflicto de raíz. Dice, la mano derecha de Putin, el número 2 de Rusia, dice, Lavrov advierte que la guerra entre Israel y Gaza podría provocar una crisis regional. Y sí, ya están todos los países árabes alrededor, pues, pidiendo que se detenga toda esta barbarie que está ocurriendo sobre todo el pueblo palestino. Que les digo, yo no los puedo mostrar aquí, porque sí me han preguntado en comentarios de que, oye, ¿por qué no muestro las imágenes? No, es que son barbáricas. Ahí en Twitter está todo. Aparte, porque, pues, aquí me podría sancionar YouTube. Pero, ¿qué está pasando? Pues, todos estos países árabes, pues, ven toda la destrucción que está ocurriendo en Gaza. Dice, el ministro de Asuntos Exteriores dice que los esfuerzos por culpar a Irán del conflicto son provocaciones. Y sí, Israel está, ahora sí que, en este sentido, culpando a Irán, diciendo que Irán está armando a Hamas. Y, pues, haciendo estas provocaciones para que esté en una guerra, ahora sí regional y casi, casi hasta la Tercera Guerra Mundial. Pero, por ahí, leo también en Twitter de que dicen, bueno, ¿por qué si Israel está combatiendo a Hamas? ¿Por qué está bombardeando a el Íbano? ¿Por qué está bombardeando a Siria? O sea, no tiene sentido. Se supone que está combatiendo a Hamas. Pero, bueno, estas son las inconsistencias que tienen este sentido, a mi punto de vista, Israel. Y aquí está la nota que les decía él al principio de esta noticia. Dice, muestren imágenes de satélite. Rusia pide a Israel que demuestre que no atacó el hospital de Gaza. Dice, el ministro de Asuntos Exteriores ruso criticó duramente el miércoles el ataque de hospital árabe Ali y lo calificó de crimen horrible y deshumanizante. El ministro de Asuntos Exteriores ruso pidió a Israel que, escuchen muy bien, presente pruebas de que no participó en el bombardeo del hospital que mató a más de 200 palestinos. Ya las cifras han subido casi a mil palestinos. Que dice aquí también, Rusia exige a Israel que proporcione imágenes satelitales sobre horrible crimen en Gaza. Ahora sí, como decimos aquí en México, el que nada debe, nada teme. Bueno, vamos a escuchar a un estadounidense experto en armamento militar, donde, pues, por su conocimiento, vamos a ver qué es lo que tiene como conclusión por este ataque terrorífico en este hospital. Vamos a escucharlo. El 17 de octubre de 2023, A bomba hit the Al-Akli Baptist Hospital in Gaza City in the besieged Gaza Strip, causing unprecedented carnage. Gaza authorities say at least 500 people were killed in the attack, and many hundreds more wounded. Both Israel and Hamas deny responsibility. The Middle East Monitor spoke to Dylan Griffith, a weapons expert and US Army veteran of the Afghanistan war, who gave us his take on the key claims made by Israel. Claim 1, Israel was not responsible for the attack. For anyone that has any amount of experience being around explosives, and certainly a lot of Army combat veterans are going to have a similar experience who were in the Middle East, especially in Iraq and Afghanistan, and maybe had called in airstrikes on compounds or facilities. One of the most common munitions in use there is going to be a JDAM. A JDAM is a guided or unguided aircraft-fired munition. This video circulating on social media has now been verified by the Washington Post as the strike that hit the hospital. Anyone who has that experience would immediately recognize some key characteristics that make what occurred there in that video seem like a JDAM. There's a pretty typical sound signature of something that is moving from a vertically dropped or fired position. Someone had posted a video contrasting the two of a compound in Afghanistan being struck by a 1,000-pound JDAM, I think, and then this video. The sound characteristic of the video, it seems to me that it would be indicative of a guided munition because you get that whistling of the fins correcting on the way down to the hospital. But, you know, anything with a tail kit on the back of it, with fins on the back of it, could make a similar sound. So it's tough to know, but it did seem to hit exactly where it was intended to hit. Claim 2. The rocket came from Hamas or Islamic Jihad. Hamas uses rockets up to the 400-kilogram mark, which is very large, but those are more rare. The typical rocket that Hamas would be firing would be in the 5-25-kilogram mark, which is vastly less explosive than you would have seen even in that video, even at night, with as much light as there was. The Israeli government said it was an Islamic Jihad rocket. So I showed Dylan a video being circulated by pro-Israel groups on social media. So, yeah, these are R-23 rockets. And with all rockets, a lot of the sound that a rocket is going to produce is going to be at the time that it is launched. Rockets are not a thing that burn the whole way to their target. So there's not a lot of screaming and expenditure of fuel as a rocket comes in. So usually a rocket coming in, there might be the sound of some air moving, but there is not a large expenditure of fuel. You don't typically get what you would with like a guided bomb or something. It's usually a quieter process as a rocket comes in, maybe just a little bit of sound. Certainly not what you would see in the video that is being passed around as the impact on the hospital. Claim 3. The Hamas rocket failed in the air, and that's why it landed on the hospital. Usually when a rocket fails and falls to the ground, there's a bit of an extended explosion period because the fuel will combust over a period of time. And the explosives that are in there will ignite in a fashion that was not as intended. So not warhead first necessarily. It's a bit more of an extended type of an explosion. So it definitely does not seem like it would be a failed Hamas rocket attack. It doesn't have any of those characteristics to me, but it certainly does look like a standard American munition, the likes of which we have sent at this point thousands to Israel to be used for explicitly this kind of purpose. I have it on my account somewhere in a video of those coming into Israel off of a C-71, something like three to four hundred 2,000 pound J dams going into Israel. And then shortly after that video, there is an increase in the number of videos that we had seen coming out from the Gaza Strip of large penetrating bombs. So something that is designed to take out large concrete structures. Claim four, Israel doesn't bomb hospitals. A claim that is very straightforward to refute given Israel bombed the same hospital just two days before. This was not something that had occurred just out of nowhere. The previous day, the people in that hospital had been warned by the IDF that the hospital was going to be struck. So it certainly was a plan and it was an explicit plan. It does seem to me the IDF maybe had intended to strike this hospital, had hoped that people would have evacuated out of it before that had occurred. And when they did not, and they struck it anyway, immediately went into damage control mode. That's what it looks like to me. That's what it looks like to me. That's what it looks like to be said in this sense, for his expertise, he said that it was Israel. And here in a note of the BBC, of the United Kingdom, a journalist said that the attack on the hospital Bautista Al-Halit de Gaza had been taken care of by Israel. And then he mentioned more or less of the points that he just heard from the expert in balística of the United States, that never has that type of technology so advanced. They are more small and their type of explosion is more small. But well, so things like this in this situation. What does Putin say? What does Putin say to the Prime Minister of Israel? Well, well, as we say here in Mexico, the that nothing should be, nothing should be. Muéstrame tus images satelitales. Muéstrame toda la information that tengas. And compruebame que tú no fuiste el que bombardeó este hospital. And pues dejando claro, pues ahora sí al mundo, a ver si es cierto lo que clamas. Y ahora sí dejar claro esta situación, que pues fue un suceso terrible, sin duda. Y pues ya por último les dejo este mensaje también que dice Vladimir Putin. Ahora sí que para esta organización de Hamas y pues para el gobierno sionista de Israel, dicen, dejen en paz a los niños y las mujeres. Putin sobre la escalada entre Israel y Palestina. O sea, que se peleen los soldados. Tienen que combatir los soldados. No, no hagan más masacres sobre las, las personas inocentes. Aunque ya ahora sí está el mundo harto de toda esta situación. De ver ahora sí que en muy pocos días han muerto muchos niños. Entonces, esperemos que haya paz por ambas naciones, que se llegue a una, ahora sí que negociación y haya un acuerdo de cese al fuego. Pero lamentablemente, como les he comentado, Estados Unidos es el que no quiere. Hace poco hubo una votación en la ONU para el cese de fuego y sobre todo para la ayuda humanitaria. Y ahí viene quién, quién fue el que votó en contra. Pues nada más y nada menos que Estados Unidos. Entonces, pues vamos a ver cómo surge y continúa esta escalada. Y esperemos que no llegue a más, porque si no, aquí se viene la Tercera Guerra Mundial. Esperemos que no pase a eso. Y hay que rezar por la paz. Espero que les haya gustado esta información. Compártanla, es muy importante. Que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos. 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 Saludos.